Gracias por estar en mi casa Tenemos las palabras del dueño de la casa Me fui a mirar el río y me pidió el corazón ¿Para qué lo quiero si ya no es mío? Le dije al río y se lo llevó ¿Para qué lo quiero si ya no es mío? Le dije al río y se lo llevó Al irse entre las aguas Me preguntó por mi amor ¿Cómo iría a decirle que ya no existe? Que el agua triste se lo llevó ¿Cómo iría a decirle que ya no existe? Que el agua triste se lo llevó Corazón de mis penas Su poder quebrechar ¿Por qué será que no puedo olvidar? ¿Por qué será que no puedo olvidar? ¡Gracias! ¡Gracias! Poco es un momento ¿Entonces? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.